La Navidad ya viene La Navidad llegó, todos estamos felices Porque nació el Redentor Hoy es el cumpleaños de nuestro niño Dios Nos traerá esperanza, alegría y amor Hoy brilla más la luna, el sol ya se ocultó Y hoy todas las estrellas tienen aún más esplendor Hoy todas las familias ya reunidas están Para compartir el vino, para compartir el pan Navidad, Navidad, qué linda es la Navidad Navidad, Navidad, qué linda es la Navidad Los hogares se han llenado De risas no hay dolor Todos están muy contentos Porque llegó el Creador Hoy todo mundo abraza A sus seres con amor Y recuerdan al ausente Que un día se marchó La nieve cubre las casas Y a los árboles también Todos los niños se alegran Porque llegó Navidad Haremos una posada Con ponche y colación Y una piñata grande Nos llenará de emoción Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y próspero año en el año Gracias por ver el video